Con 19 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia mediante el cual se declara la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2019 del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Sobre este dictamen, el diputado de Morena, Eder Guzmán Espejel, señaló que hay observaciones graves como la compra de software que no se han utilizado, además de un mal ejercicio del gasto público. Tras referir que antes de aprobar la revisión de este informe de auditoría, primero se les informó sobre las observaciones que deben resarcirse. De igual manera, fueron declaradas las revisiones de los resultados de las auditorías del Supremo Tribunal del Estado, de Aguascalientes, del Honorable Congreso del Estado y del Instituto Estatal Electoral, de la Fiscalía General del Estado y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, el Pleno aprobó los dictámenes que emitió la Comisión de Vigilancia, a través de los cuales se resuelven las revisiones de las cuentas públicas en el ejercicio fiscal 2019, de los tres poderes del Estado, 11 municipios y ayuntamientos y organismos públicos autónomos. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.